Tú reviviste la amargura y el dolor de todo mi pasado Y envenenado con saliva de traición me muero enamorado Porque las noches que me diste de placer se fueron tan temprano Y ya no vi la luz del sol porque no está ni lecho acompañado Tu amor fue para mí un mundo extraño tan lleno de mentiras Tu amor fue para mí desgracia para siempre que no tiene fin Tu amor fue para mí